Mi vida es tan seguro, no la quiero Déjame a cabo este amor, a cabo este amor, a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Con eso no miras de su pensaje nuevo Y dejas las cadenas que barran mi sello Que en bolsa mía no que tiene en mi mente Y se mete en mi cuerpo Y para que dejar que pase todo el tiempo Si tú y yo preferimos comerlos a besos Las dejas, dejas que todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos Que genera los latidos Miramos que es el solen Cisingos